El primo Y la luna lo crió Solo y con la tierra se fundió Para ocultarse el abrazó El hombre que el bosque enamoró Y ahora están persiguiéndolo Quiere matar lo que es el amor Pero cuando pase el tiempo Se transforme en el viento Y la montaña sea su lugar Quiere matar lo que es el amor 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 ¡Gracias! 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 Y se fue a hacer destino al silencio y al olvido el cielo es su fiel anillo y las estrellas su camino ¡Gracias! 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 Es la piedra la respuesta a esta oscura decadencia y la luna se la entrega con sangre rega su tierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!